Y ya encontramos algunas reincidencias en cruceros que se habían retirado este tipo de material. Y por supuesto que ya en la reincidencia pues ya empezamos a remitir al tribunal de Barandilla para que el juez califique su detención y pase las horas de arresto, pague la multa correspondiente. Llevamos 30 kilos más de pirotecnia en esta semana ya asegurada y pues vamos a esperar a que se junte un poquito más de volumen para hacer el mismo procedimiento en la Sedena.